muy buenas a todos gente qué tal estáis vamos a continuar con a tommy heart vamos a ver si conseguimos hoy acabar el complejo de pavlov si acordáis llegamos a la morgue el sitio la verdad es que no es muy grande comparado con otras zonas cerradas que hemos estado pero lo que pasa es que está mega petada de enemigos y la verdad es que avanzar por cada zona es una guerra y es como una mini victoria así que yo pienso que esto ya sea salir ya sea recta recta final aquí tenemos que reunirnos y no me acuerdo si no recuerdo mal era con estos houses nuestro amigo que no le cae bien absolutamente nadie y no es que pasa aquí alguna cosa importante pero yo creo que ya después de esto no debería quedarnos mucho juego pues la sensación que me da al menos por el tema de la cantidad de enemigos absurda y lo que nos costó llegar lo que nos está constando avanzar por aquí dentro así que voy a revisar un momentito el inventario en el procedimiento de esto y vamos a ir bien todos tenemos cinco curas aún me queda electricidad en la escopeta vale vamos con la pistola vamos a aguantar con la pistola de momento y no me acuerdo exactamente donde nos quedamos ya tenemos que subir avanzados por aquí aquí volvió una zona de robots bastante bastante intensidad también y tenemos que seguir subiendo que ya estoy oyendo aquí algún algún dron guapero dron de los jodidos además de la de éstos que están como evolucionados bueno a este le puedo dar está ahí como bugueado vale se han salido de la máquina perfecto si conseguimos que salgan aquí sin que activen los otros estaremos muy bien de hecho esto es una cerradura no sé de qué tipo ahora lo miramos vale y ahí yo creo que si metemos un buen pm con la pistola creo que podemos reventarnos a todos si ya al fondo se acaba de abrir algo no sé qué exactamente ostras vale oh hostia eh tranquilo amigo eh vale con la calma vale vale no es porque qué raro no las he podido tirar hace un poco extraño de verdad vale te doy aquí pipa oh verdad ¡Hostia! ¿Qué me ha dado? Me ha dado algo por ahí detrás Vale Sería aquí intentando ahorrar munición Pero lo mismo no es el momento para Para ahorrar cosas, ¿verdad? Oye, pero cuánta gente hay, tío Pero, ¿y por qué? No puedo hacer ataque este No puedo bajarlo, no sé muy bien por qué ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, bien Y ahora vamos con el pena por esto Si puedo ahorrar munición, la voy a ahorrar Está aún sigue vivo, eh ¡Oh! ¡Mierda! ¡Cagaste! Vamos a ver Pero, ¿cuánta gente viene de ahí, tío? ¿Hay alguna cámara o algo que me haya perdido? No ¡Ah! ¡Mierda! ¿Y por qué hay tanto entonces? ¿Por qué hay tanto enemigo? ¿Qué sabes hacer? Pero la verdad es que no me lo esperaba y me están puteando ¡Pues aquí, cuidado, eh! Aquí estoy echando de menos el... El AK, eh Aquí podemos darle a todo Esto es Estoy aquí concentrado, no estoy hablando mucho No, he fallado, ¿por qué? ¿Por qué no ha salido el...? Hay otra opción de jugar con el robotillo este de aquí Activar a este hombre ¿Qué? ¿Qué me ha dado? Ah, vale, me ha dado Me quedan poquitas varas ya de escopeta, eh Vamos a recargar de aquí Buenísima Una pequeña victoria, oye, yo qué sé Ahora, vale, al fin Oh, mierda, me he quedado sin munición de escopeta, vale Creo que quito más con la melee y con la pistola Oh, qué cabrón, tío, justo Se ha dado la vuelta solo para meterme la patada, tío Vale, lo hemos matado de una, está bien eso Hostia, qué cabrón, me las ha colado Me estoy quedando también sin munición, eh Vale, 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 vale Creo que ha sido la última oleada, pero, joder Vale, ahora volveré a guardar y a pillar munición y... Y curaciones... No queda nada más, ¿no? No fastidies Vale, ok Vamos a recoger la recompensa Que no sé si ya a estas alturas me rentan algo Porque pocas armas nos quedan ya, creo que solo nos queda el arma esta de riel, de energía De, puedes decirlas a distancia, de melee, tenemos todo ¿Se me ha cerrado la puerta? Ah, no, he subido, ¿no? Claro, soy idiota Vale, pues... Joder, me han calentado el hocico, eh Vale, tenemos que pillar curaciones, a ver si nos quedan de las pequeñas aún Ah, bueno, mira, he pillado un montón de... De curaciones, supongo, por el camino, no me he fijado Vale Si me quedan de las pequeñas... Voy a ponerme... Voy a ir con tres grandes, porque así ya pudo más Vale Cositas Pistola No sé si ponerme laca, la verdad Vamos a ir con la pistola, vamos a intentar aguantar aún con la pistola Vale, vamos a ir así otra vez Vamos a guardar Madre mía, las físicas Este tío está ahí que le veo en el techo con las piernas Bueno, amigo ¿Tú qué? Ah, es una chica Creo Tengo malas noticias para ti, camarada No digas tonterías No digas tonterías ¿No ves que me estoy desangrando? En este complejo hay suministros médicos sin abundancia Lo siento, coleguilla Consigue un botiquín Soy médico, me las apañaré Sí, soy médica, mira Seguro que duele muchísimo, ¿no? Ya está muerta, ya hace bastante rato Vale Piensa en el tiempo que ha pasado Y compáralo con tus sensaciones Eres médico ¿Sabes sumar dos y dos? De verdad Estoy muerta Pero Joder Habrán sido esas putas vacunas, ¿verdad? Que te he atrapado en la red neuronal como un eco residual No habrán sido los robots, ¿no? Sí Bueno, bueno Perdóname Entonces ¿Puedes dejarme sola? Sí, sí Por favor Vale, y ahora Aquí arriba no hay nada Entiendo Simplemente estaba la super emboscada de los robots Y tenemos dos caminos Izquierda y derecha, me indican Vale Entonces aquí a lo mejor no puedo pasar o sí Vale, de estas Qué raro, qué fácil, ¿no? Ha sido extremadamente sencilla esa cerradura No sé, se hace la duda Esto lo estoy abriendo no sé muy bien por qué realmente Porque, bueno, en principio es para el otro lado ¿Qué hay ahí al fondo? Sinceramente Ah, bueno, aquí ya he estado No he dicho si he estado o no Sí, porque aquí hay robots ya Vale, esto es una especie de atajo que he abierto Básicamente Ok, sí, sí, vale, vale, sí, sé dónde estoy ya Sé dónde estoy, me acuerdo Vale, ya tenemos que abrir esto Entiendo que el robot no llega ahí Porque si no sería un poco Complicado ir contra el reloj Vale Entonces tenemos... Esta ya sí que es más complicada Creo, a lo mejor no, eh Vale, esto está bien Vale, lo que tenemos que hacer es juntar Darles la vuelta, básicamente ¿No? Vale, perfecto, pues esta vez está siendo bastante sencillita, es la verdad De normal se me da bastante mal Ya sabéis que esta cerradura me ha estado costando... Ah, tampoco es súper exagerado, pero que sí que estaba ahí un ratillo Esas dos han sido como súper, súper sencillas Uff, qué más rollo ahí la escalera con el tío ahí sentado muerto En la bandilla, lo siento, amigo Vale, y aquí que tenemos Un robot sujetando esto Que no creo que se active, pero... Ok Uy, ahí se oye... Uy, polímero rojo, eh Uff, cuidado aquí Cuidado aquí ¿Quién tiene esa puta cosa? ¿Qué es? Los experimentos que hacen aquí Buscan crear endoesqueletos Neuropoliméricos para varias especies Con idea de adaptarlas a la vida en condiciones hostiles En los planetas lejanos del sistema solar ¿Endoesqueletos? Esa cosa no intentará atacarlos, ¿no? Es enorme Los especímenes de este lugar carecen de estructuras cerebrales Neuropoliméricas Ahora mismo solo son cuerpos poliméricos No se pueden mover Pero son gigantescos, joder ¿Están pensados para una gravedad baja? Algunos sí Ah, la escucharemos porque si no se superponen las operaciones Ya lo sabéis Vale En una de las cubas han intentado crear un organismo Capaz de sobrevivir en los océanos de Júpiter Madre mía Bueno, con la G a ver que escuchamos Tuvimos que cargarnos a Vickhoff El puto conserje empezó a pegar tiros en el laboratorio Ostia Menos mal que el equipo de corrección llegó a tiempo Dejó un puñado de cajas fuertes ¿De quién es esta caja de música? ¿Eh? Vale Se oyen aquí como interferencia Esta parte da como más rollo Me recuerda un poco las figuras y las formas A la cosa, ¿no? Obviamente no es tan tan viscoso, es como más líquido El polimero rojo, si se acordáis, es ese O que utilizó ese chino para absorber al... No me acuerdo del nombre, ¿no? ¿Era Molotov? Puede ser Que era el jefe como del... Del gobierno, si acordáis Cuando visitó la... El complejo Vale Pues no parece que haya nada por ahí Ninguna cajita ni nada Un poquito de... A lo mejor hay algún baúl o algo, pero no Bueno, mira, aquí para guardar O sea, cosa que vamos a hacer Lo mismo si viene algún jefe o algo Que tenga que ver con el tema del polimero, no lo sé Si hay algún jefe, pues estoy un poco puteado Pero bueno, siempre lo podemos repetir Estando aquí el punto de guardado Vale Pues vamos a seguir por aquí A ver que nos encontramos Oh Uy, cinemática Ah, entonces es que aquí ya está... Vale, nos encontramos aquí ya con estos houses Vale Con las dos robots de guardaespaldas Como siempre, como no Ya ves, este cabronazo Que es lo que... Que es lo que hacemos con él Supongo que entregarle la cabeza Y ya está A lo mejor nos intenta matar, eliminar Pues no lo sé Ahí está el pobre Petrov Pfff, desquiciado Jamás pensé que vería a Víctor así En estas circunstancias Bueno, ya leímos que en algún ordenador que... Antes éramos uña y carne, ¿sabes? Que mentira, ¿no? Que el tío básicamente le estaba alentando al tema de la revolución Para luego chivarse... Desgraciadamente Víctor tomó decisiones terribles O sea, sabemos que este tío es un hijo de puta, pero bien Bueno, un manipulador Este tío sólo aquí de poder y ya está La verdad, tío, que tampoco me sorprendería que intentara hacernos algo a nosotros ahora Para eliminar pruebas Hoy está... Ah, y la novia, ¿no? Nos afortunados, no perderemos los conocimientos de Petrov La novia de Petrov Que el tío este también, me acuerdo de estos houses, como que estaba obsesionada con ella Como que la acosaba también un poco Sí, sí que es ella Ah, está ahí otra vez el polímero rojo absorbiendo la cabeza Hostia, pero una granada de fragmentación, tío, que es una granada cegadora o algo, ¿no? ¿Es sangre? Ah, es polímero, ¿no? Lo que ha salido de la jarra, ¿no? Donde estaba la cabeza Entonces, a lo mejor sí que se viene jefe, ¿eh? Se convierte Ah, no, parece que va a absorber también al tío este, vamos Se lo va a machacar ¿Y nosotros qué? Uy, lo hemos entrado en tranza otra vez Esto va a ser otra vez el mundo este, como... Como de sueño, ¿no? Con lo del tema de la guerra, de los recuerdos de la guerra y demás Ahora estamos en... Bueno, no tenemos... Ah, sí, sí, sí Sí que tenemos las patas de oso con pelo Llevas tres días sin dormir Mira, que a lo mejor descubrimos algo... algo interesante Pastilles... Una botella de vodka Esto representa el hospital, a lo mejor, ¿no? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Uy, cómo mal es la estatua de Zeus Uy, el Zeus en verdad es... A él le servía, pero yo lo odiaba La luz interfería con mi imagen Te vemos vaya fuerte, ¿cuál cogemos, eh? La del medio Los infantiles... De esas imágenes tan coloridas Uy... Hostia... Qué mareo, tío Exacto Los libros de la biblioteca de mi madre Vale... Historia... Física teórica... La ciencia... Intenta hacer el mundo más seguro o bonito... Son los danos... Vale, aquí... Estamos viendo un poco la personalidad de Zeus, ¿no? Sería que formarme... E hice otro descubrimiento... En la oscuridad... Los monstruos... Son verisibles... Los podemos estudiar... Bajo la luz... Llevan máscaras... Que son totalmente infremisibles... Lo que los convierte... Peligrosos... Una casa destruyéndose, explotando... Lo demás es la luz... Y por aquí... Parece que hay dos caminos, ¿no? Es como que podía elegir dos caminos, ¿no? Bueno, a lo mejor no... La tele... Sí... La gallina, ¿qué ha pasado? Me ha intentado picotear la gallina... ¿O la he buggeado yo? Oh... No, no me jodas, que he vuelto... ¿Cómo? Ostras, estoy en bucle... Tengo que acertar la puerta... Ah, bueno, ya he cerrado una... Ah, tenemos que cerrar todas... Vale, ok... Lo pillo, lo pillo... Ah... Ahora sí que he cambiado, ¿no? Vale... El lobo en el gallinero, ¿no? Y ahí llega el gallo... Es lo mismo en todas las tele... Bueno... Eh... Feo... Sí... Sí que me picotean, eh... Bueno, voy a... Voy a seguir... Aquí parece que tenemos que seguir a esto, ¿no? Que nos está como... Como guiando... Bueno... Ok... Y esto saltamos... Vale... Pues la que acaba de pasar... No sé si el tren este... Que pasamos nosotros una vez... Si os acordáis de la historia... Que pillamos un tren y... Cuando lo descarriamos, ¿no? Como... Y otra vez la voz de esta mujer... Que yo sigo pensando que... Que estábamos casados, ¿no? Y no recordamos a nuestra esposa, básicamente... Es la... Es lo más lógico, ¿no? Realmente... Vale, aquí tenemos esto... Pero no creo que nos podemos enganchar aquí, ¿no? Con el... Supongo que es por aquí... Eso es... Vale... Por aquí el ascensor... No podemos activarlo, ¿no? Y aquí flotaremos... O no... Pues no... Nos flotamos una... Una M... Vale... Vale... Pues aquí es por donde he venido... Ah, ostras... He vuelto, ¿no? Como es... Vale, vale... Es como que si me matan... Tengo que... Que rehacerlo... Vale... Pues... No había dado cuenta de esto... Vale... Me tengo que agarrar aquí... O ahí directamente... Supongo que aquí... Vale... Vale... Aquí vamos aquí... Cuidado con... Los trituradores estos... Supongo que me pueden dar... Vale... Y ahora es... Para arriba... Supongo... Nos enganchamos aquí... Y... Ya hemos llegado, ¿no? Vale... Vale... No he visto si algún implante que tenemos nosotros puestos los planos de algún implante o lo que sea, no lo sea... Es mi... Mi amor... Lo intento, lo intento... Pero no... No es fácil... Vale... Aquí un poquito de parkour... No... No te creo, tío... Vale... 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 Que encima salen obstáculos... Es lo más fácil... Estoy troleando... Nada... Que aquí ya es... ¿Por qué no puedo saltar? Vale... Porque me estaba chocando otra vez... Uff... Vale... La he liado un poco al final, perdón... Aunque en este no había fruta... No había manzana ni nada... Esto ha sido... Sí que ha sido bastante más simbólico que... Que en lo otro... Que podíamos entender un poquito el paisaje y demás... Me cago en todo... ¿Pero qué? Charles... ¿Dónde está Larissa? Se escondió antes de la explosión... ¿Qué le ha pasado a Stock? Stockhausen cayó en una cuba de polímero a causa de la explosión y está muerto... Está donde te... Hipócrita... Soy médica... Soy médica... Menuda médica... Menuda médica y hija de puta... Me raya que el podímero te chupe toda la carne, eh... A los... A los... A los... A los... De eso no hay duda... Da igual... Hay que encontrar una salida... Para ella le hemos cortado la cabeza a su... A su novio, ¿no? Yo creo que un poco... Un poco... Puedo comprenderla... Este hombre, tío... Lo están torturando, no sé qué le estaban haciendo... Vale, pues... Parece que aún no acabamos aquí, eh... Yo pensaba que esto ya sería lo último, pero... Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Y a lo mejor ahora sí que viene el jefe... Aunque no creo porque no me dejan volver para atrás... Vale, vamos a salir... Vale, pues sí, sí que salimos... Uf, de vuelta al exterior... Yo tenía la fe de que... Nos mandaban directamente a otro sitio... Mayor, ¿sigues vivo? No, me ha matado una granada... Siento que haya ocurrido eso... Yo no quería... Bueno, se ha salvado la vida a tus veces ella, eh... ¿Y qué importa entonces que abra una carbonizada? Debemos reunirnos... Tienes que ver esto con tus propios ojos... Te lo enseñaré todo... Vale... ¿Qué quieres decir con todo? Confías demasiado en Sechenov... Pero te mantiene en la... Bueno, eso desde luego... No tienes ni idea de lo que está pasando... Eso desde luego... Debes verlo en persona... O no te lo vas a creer... Vale... Eso es verdad... No tengo ni puta idea de lo que está pasando... Lo entenderás cuando lo veas... Tengo pruebas... Te espero en la Academia de las Consecuencias... La verdad está en el faro... La Academia de las Consecuencias... No te fíes de nadie... No lo hago... Ni de ti tampoco, crack... La Academia de las Consecuencias... Buen nombre, la verdad... Ah... Así que ahora tenemos que volver al mundo exterior a sobrevivir... Dios mío... Vale... Vamos a guardar... No, no parece que esté muy, muy lejos... Eh... Está respawneado... Yo creo que esto lo pillé... Cuando... Cuando entramos... O hemos salido por otro lado... Joder... Nada más sale... Tenemos ya aquí una base de esta de robots... Vale... Tamparo de mayor... Sí... Debo insistir en que destruyas los conectores beta... Sí, hombre... ¿Por qué estás tan obsesionado con esos anillos, Charles? Uh, la ballena... Dijiste que tomarías una decisión sobre los anillos cuando llegara el momento... Ya ha llegado... Ah, el fado está ahí... Sí que lo tienes, camarada mayor... O será demasiado tarde... Vete a cagar, Charles... Una doctora loca ha matado a Stock con una granada... Y la única forma de salir es atravesar un muro de robots... ¿A quién coño le importan los putos anillos? Eso es... Deja de llamar los anillos mayor... Tienes que aprender a pensar antes de hablar... No después... Son... Que eran los que servían para... Que no te podían controlar... Y si existen... Habrá dos robots asesinos libres de todo control... Salvo el de su amo sediento de sangre... ¿Quieres más muertes en tu conciencia? ¿De qué amo sediento de sangre hablas? Los anillos los tengo yo y no pienso ponérselos a ningún puto robot... ¿Y hasta cuándo seguirán en tu poder mayor? Eso es... Que iré teniendo mientras aún respire y nos quede tiempo... El tiempo se acabó... El procedimiento de asimilación de la cabeza de Petrov ha comenzado... Sechenov devolverá los robots a su estado normal... Te ordenará que vuelvas... Y se quedará con los anillos... ¿Cómo los sabrá? Todos los objetos en tu poder se almacenan en mi registro... No puedo barrarlos... Solo Sechenov tiene acceso... Que mamón... Lo primero que hará es revisar el registro... Quiere los conectores beta... Parece que todo el mundo los quiere... ¿Por qué? ¿Todos quieren robots asesinos? Piensa mayor... ¿Quién te ha preguntado por los conectores beta? Sechenov con sus gemelas metálicas... Stockhausen en la calle de Sechenov... Yaya Sina... Una doble agente secreta... Cuya lealtad real desconocemos... O prefieres cumplir el último deseo de Petrov... Y darle los conectores a Filatova... ¿Qué cojones está pasando? Soy el único que sigue cuerdo... Como puedes ver... Somos la única opción... Da igual quien consiga los conectores beta... Pero resultamos en el mismo... Más sangre y muerte... Se lo vio demasiado bueno, ¿no? Demasiado pragmático... No es tarde, Charles... Todavía no... Vale... ¿Con el mapa esto? ¿Dónde estamos, tío? Si ya abro esto... Tenemos aquí un polígono... Tenemos una base de estas... Creo que esta podría ser de las pocas bases... Que... Pudiera llegar a visitar realmente... O que está aquí al lado... Pero igualmente no sé si ir... O ir ya directamente... Deja de esta modo cerquita... Me da un poco de pereza... Empezar a hacer cosas ahora de... Que al final el único premio son... Son mejoras para las armas como tal... Que no sé yo si... Vale... Tenemos que juntar las dos amarillas... Vale... A ver... Es una lía, ¿no? Que le eches el globo ese, tío... Eh... Pfff... Mira, mira... Voy a pasar, voy a pasar... Vamos directamente a la historia principal... Vamos a... A reorganizar el inventario... No... A ver... Seleccione el procedimiento... Vale, ya... Munición de AK... Vamos a ponernos el AK... Creo que está bien... Aquí la escopeta... Y aquí la pistola... Vamos a dejar esto... Como ya vamos a estallar por la recta final... Creo que el faro... Va a estar intensito... No está muy lejos... Así que... Creo que está bien... Vale... La escopeta... Vamos a pillarnos alguna cosa de estas... Que llamamos... Algún tubo de estos... Tenemos de fuego... Vamos a guardarnos de fuego... Podemos poner uno de hielo... Y uno de electricidad... Y se lo ponemos... Vamos a poner el... Mira... Aquí tenemos que poner el AK... Eso es... Vale... Vamos a ponerle a la escopeta... La vamos a poner de electro... Y al arma... A lo mejor a melee... Puede estar interesante... Ponerle... La de hielo, ¿no? Para congelar mientras golpeamos... Puede estar guay... Vale... Y ya llegamos al faro... Aquí nos podemos meter... No sé muy bien si es que hay que bajar por aquí... O... Como cuál es la idea... Vale... Oye... La ballena... Buah... No fastidies que hay un jefe o barba aquí... Oh... Hostia... Pulpo... El rocío... En palabras sencillas... Una bomba hidráulica... No es lo que acabo de decir... Una bomba y la... Una bomba y al final acabo... Buah... Mala... Vale... Estoy andando a melee... Porque luego me quedo sin munición... Enseguida... Contra dos herres... Buena... Buah... Por cierto... La podemos escanear... Para ver cuál es su punto de... Oh no... Porque no se deja... Vulnerable a... A nada, ¿no? Suponía que fuera... Vulnerable a nada... Qué coño, tío... No sé si la estoy dando... Sin piedad, mía... A ver... Con la escopeta... Cuánto le quitamos... Le quitamos poquito, eh... Así aprenderás... No sé si me renta... Pegarle con armas... A ver... Que hace falta el lanzapepos, eh... Quizá tendremos que reiniciar... No lo sé... También podemos estar aquí... Una hora... Pegándonos contra él... Y matarlo a melee, ¿no? Ah, es lo mismo que pegarle... Los tentáculos, ¿no? Más que en la... En la bola... Buenísima... Ah, tampoco parece muy difícil... La verdad... Siendo... Sincero... Tiramos unos patrones... Un poco más... Buenísimo... Buenas... Con el doble dash... Y con los de acentos imbullables... Cuando hacemos el dash... Eh... Lo hacemos muy fácil... El único problema es este... Que de repente... Tiene un láser travieso... Que no te esperas... Ah... Voy a cuidarme con unos pequeñitos... Buenísima... Le hemos zorrado bien ahí... Vale... De chill... Oh... Matado... Ah, no... Se ha quedado... Se ha quedado muñeca, ¿no? Se ha quedado tontada... Hostia... Wow, 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 wow... Pero... Que supone que ha mutado... O como... Se está quedando cuajada, ¿no? Se ha quedado como quieta... Vale, vale... Es como que tarda mucho más... Eh... Venga, está el láser... Pero... Nada... Nada... Hostia... Eso tiene pinta de ser orgánico, eh... La verdad que... Hostia, le hemos quitado bastante, eh... ¿Qué es eso? ¿Puede que me está haciendo? No he entendido muy bien qué es eso con el que me está haciendo, la verdad... O sea, me ha puteado... Me ha quitado ahí... Ahí... Bueno... Vale... Oh, oh, oh... Oye, esto lo puedo devolver con el escudo, ¿verdad? No... No... Me ha quitado toda la vida de golpe... ¿En serio? Que me ha pegado, tío... Las bolas esas me han pegado el tentáculo... No sé exactamente... Que me ha matado... Bueno, ahora podemos pillar el lanzamisiles... Y con cuidado, en verdad... Yo creo que podemos hacerlo a melee como hemos hecho hasta ahora y... Y luego la parte esa que se transforma... Lanzarle unos cuantos misiles... Y... Y... Ya estaría... Selecciona el procedimiento... Entonces vamos a ponernos aquí... Vamos a ponernos el lanzamisiles... Básicamente... Vamos a quitarnos la... La munición de pistola... De hecho, la pistola también la podemos quitar, ¿no? Ya la pregunta es... ¿Cuántos meto de estos? 6... Y no sé si... 6 balas está bien, porque luego habrá más jefes, supongo... O sea que vamos a dejarlo... Así... Me merece meter la capa simplemente... Un cartucho... Podemos mejorar algo... Podemos mejorar, por ejemplo, el cañoncito... Nuestro amigo... ¿Cuál es la última mejora? Aumento de radio de daño... Bueno... Y del cañón, ¿qué tenemos? Vale... De la escopeta vamos a mejorar alguna cosa... Empuñadura... Reducción de retroceso... Y reducción de retroceso... Del cañón... Aumento de daño y aumento de daño a robots... Podemos pillar las dos mejoras con la escopeta para tenerla al tope del cañón... Y esto es para ponerle daño elemental, ¿no? Eso me da un poco igual... Eso está ya bastante bien, pero no lo voy a gastar desde aquí... La pistola también la tenemos al tope, ¿no? El cañón a ver qué podemos ponerle... Ah, me da un poco igual, la verdad... Y el arma esta melee, ¿qué le podemos poner? El disco que da... Aumento de daño... Pues vamos a ponerle más daño, ¿no? Aumento de bonificación de energía... Golpe aplastante... Matar a un enemigo y recuperar energía... Bueno... No es muy allá, pero... Algo es algo... Bueno, con esto mejoramos todas las armas... Vamos a guardar... Y vamos... Vamos a ponerle el jefe... ¡Ay, no! La conversación es otra vez... No, no, no... Eso lo tienen que parchear, ¿eh? Lo del tema de que repita las conversaciones una y otra y otra vez... Vale... Vamos... A ver, aquí con nuestra amiga la bola... ¿Esa puta bomba ha matado a la ballena? El ratío es un diseño abandado del campo de la biomecanica... En palabras sencillas, una bomba hidráulica... Vale... Buen daño... Es verdad, es que se ha notado a la mejora, ¿eh? Ah, mira, la ballena que sirve como... Como escudo... Pensaba que no... Vale... Los vigiles para la segunda fase... Con el bicho este... Guau... Ahí me lo comí... A ver, de momento estamos bien... Vale, aquí casi me lo como otra vez... Vale... No sé si le he dado, la verdad... Guau... Vale, cuidado... Salta... Y le pegamos... Ahí está... Es un buen enemigo para hacerse la melee, realmente... Lo que me sorprende es que no tenga vulnerabilidades, la verdad... Simplemente es de gaste, ¿no? No, él... Es un pego... Es casi la lío ahí... Es que a veces... Es como que no le quito vida, verdad... Oigo el ruido de como que le pego... Pero no le quito nada... Me ha dado bala y buen daño... Buenísima... Buena... Usamos el escudo porque ya me lo comía... Vale, aquí los llevamos tentáculos... Buenísimo... No le debe quedar mucho ya para transformarse, ¿no? Bueno... Por decirlo de alguna forma... Vale, aquí nos lleva un poco de milagro... No me voy a engañar... Vale... Uy, se ha quedado en el sitio... Me ha hecho el ataque... Toma... Vamos acá, si no busquéis, eh... Vale... Hostia... Antes hablo... Pero... Me ha quitado con... Absolutamente mucha vida, ¿verdad? Vale... Vale... Ha mutado ahora ya... Cuidado... Ah... Creo que es un polímero, ¿no? Tendría sentido, ¿no? Con lo que hemos visto en... Sí, sí... Es un polímero rojo de estos... Ese es más marrón con... Vale... Y se cansa... Vale... Aquí me la voy a hacer un buen momento para lanzar el lanzamisiles... Vamos a cargarlo... Para tenerlo aunque sea ya... Cargado... Ah, que me quita... Me quita vida con el... Claro... Por al lado pierdes vida... Hostia... Me está humillando ahora, eh... No sé cómo no me ha dado eso... Ah, que cabrón... Hostia lo que pega, tío... ¿Qué? Por favor, dale... Vale... Es un buen daño, pero tampoco te creas que es un daño... Que buen ahí... Vale... 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 Buenísima... Vale... Vale... Bien... Aún así buen daño... Tío... Vale... A base de escopetazos... No... No... No, no, no... vamos no me quedan más, vale pues esta última parte de vida esta última parte de vida me va a costar tienes lanzamisiles vale vale, vamos a darle está tensa la cosa buena, buen daño, buen daño si consigo sobrevida esto vale, bien, bien esquivado el clipping está aquí, vale uff, uff, uff vale, buena asómate uff, que putada había quedado se había gastado ya la energía uff uff está haciendo cosas raras ahora pues nada, un toque vale, bien bien uff, que ha pasado, que ah, vale, creía que me había hecho ahí como un ataque antes de morir y no había y me abre el camino para que pueda escalar hacia el faro que buena gente que casualidad uff, dame, 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 dame dame cosas wow, pues buen jefe, la verdad me amola, me amola el diseño un poco resistente de mal lo único que le estoy dando un poco en falta a los jefes es que no tienen debilidades, ¿no? yo no las encuentro es como que es un saco de me parece un saco de vida lo que pasa es que le quitamos muy poca vida que es distinto simplemente lo único que le quitamos vida decente es con el lanzamisiles y joder a ver si que he estropeado un poco un poco los combates, la verdad bueno, vamos a subir y ahora, ¿cómo seguimos subiendo? ah, vale, por aquí pero... ah, vale, que tenemos que escalar, sin más está el camino ahí mucho más fácil a la izquierda con rampita casi todo, pero bueno por aquí vamos por aquí, somos expertos escaladores ya lo dije nuestro amigo P3 en un tono de burla, ¿no? esa cosa era peligrosa no las tenía todas conmigo no, no, la verdad es que no y hay robots más fuertes ahí fuera los robots de combate son mucho más letras claro, todos estos son robots aquí no hay robots de combate normales de trabajo, ¿no? por decirlo así pero cuando se lance colectif estarán en todas partes y dos de ellos equipados con conectores beta ¿tienes idea de la sangre que se derramará por la ambición de una persona? me tenéis loco con los anillos ¿cuándo vais a dejar de intentar manipularme, cabrones? allá van ahora, a tomar por culo ya está ¿contento? buena decisión, camarada mayor sin duda ha salvado vidas quizá más de las que soy capaz de imaginar eso espero eso yo no tengo tampoco tan claro que te voy a honrar el tío de los anillos tampoco me fui yo del guante, la verdad vale, partida guardada cuidado aquí hombre, no creo que después de un jefe sean tan cabrones de... bueno, no eso lo estoy viendo de lejos de hecho no sé que he visto con el escándalo, la verdad ah, y esto ya es el faro o sea que ya pase lo que pase otra zona otra zona cerrada, ¿no? bueno, aún no he llegado pero hombre, hostia me estás fechando tú joder, qué sorpresa ¿por qué se han bloqueado? oh, bueno este hecho no vale, menos mal vale y los robots han vuelto a su estado normal bien hecho, chico todos los que pudieron esconderse y sobrevivir te deben la vida fuera que haya algo gracias, señor ahora qué vuelve a Chelome hazte un chequeo y disfruta de un permiso no, vale, estoy trolleando lo has ganado yo me ocuparé de las consecuencias de este lío entendido voy de camino no le has dicho nada de Filatova a Sechenov ¿sigues pensando reunirte con ella? quiero ver esas pruebas tan importantes al doctor Sechenov no le va a gustar ya lo sabes pues no se lo digas a ver chivato guante chivato vale oye, casi me caigo tú ibas en línea recta y ahí justo se ponen quitan la barandilla los cabrones vale, ya vamos al faro vamos allá es por aquí ¿o cómo? ¿he trolleado yo? espera, espera espera no no te creo, tío ¿qué acabo de hacer? ¿acabo de buguear el juego? me tiene que meter por alguna puerta que no he visto y he trolleado un poco estoy clipeando el juego a ver uy, ¿qué? oye ha sonado ya como que algo me he intentado atacar en el agua, ¿verdad? de hecho ya hay una plataforma se oyen cosas en el agua se oyen cosas en el agua da miedito vale, hemos vuelto al camino la pregunta es ¿puedo matar a estos robots yo ahora? en plan para quedarme sus piezas y demás sería interesante hostia, que puedes buguear primera noticia de que puedes buguear en este juego que no, es broma nos hemos hecho ya muchas zonas submarinas pero no pensaba que podía buguear fuera de la zona de misión a ver, yo esto es lo que no he hecho antes, ¿no? vale, vale antes me he ido por detrás por lacadísima me he puesto ahí por las piedras así es como medio buguear el juego un faro, ¿eh? ¿y dónde se supone que debemos buscarla? ¡Larisa! cabrones carbonizados no pueden entrar muy lejos no detecto a nadie en las proximidades vamos a echar un vistazo tiene que estar aquí bueno, pues por la puerta principal no se entra no me fío de nadie pero tiene algo importante que decirme y estoy seguro de que Sechenov oculta algo ¿te ha contado sus planes el doctor Sechenov alguna vez? en realidad no nunca ha hecho falta pero todo este asunto con Petrov el hombre de gelatina mató a Stock y el jefe ni se inmutó tan importante es el lanzamiento de colectiv que no puede retrasarlo ni por respeto a los muertos no tengo datos sobre ese tema camarada mayor no tienes datos, ¿eh? pues yo tampoco así que vamos a buscarlos no creo que haya nada secreto por aquí, ¿no? bueno, vamos a entrar por aquí que es por donde se supone que tenemos que entrar vale cerramos tenemos aquí cositas esto es una grabación sí vamos a ver qué dice será de ella, ¿no? el diario del faro me dijeron que mi... mi... mi faro iban a desmontarlo y llevarlo de esa jalina cazajistán con un ramo pensé que estaban borrachos pero no ahora está a miles de kilómetros del océano vaya como una exposición de museo y yo también estoy aquí como otra exposición sí me ascendieron sí apenas tengo faena otro capítulo las máquinas las máquinas se ocupan de todo el faro y yo solo servimos para atestiguar que la humanidad puede hacer lo que se le antoje pero ¿qué cojones pretenden proteger con todas esas armas voladoras, eh? vale vamos a avanzar uy bueno, abajo hemos visto un escritorio y demás o sea que vamos a pillarlo uy pero vamos a ir para arriba antes de sentarnos ahí que tiene pinta de que se activa alguna cosa oh la terracita, eh bien, bien, bien pillamos recursos la radio no suena cosa que me sorprende por aquí hay otra cosa vale y se puede seguir subiendo mientras no haya enemigos yo soy feliz y esto que ya parece un poco para disfrutar de las vistas, ¿no? un poquito y para obtener una recompensa por explorar un mínimo ok bueno, no hay nada más está guay todo en calma soy en las gaviotas pues nos vamos a asentar vamos a asentarnos y a ver que leches pasa era más para abajo, si no era aquí ¿qué tenemos aquí? ¿una silla y una televisión? macho, los robots esto de... ¿qué esperabas? sospecho que esta habitación tiene un propósito concreto hombre, sí, claro no va a estar aquí esto de adorno así a ver pobre esponja en la tele oh, es un ascensor guay, guay hostia cabrones carbonizados que tojones bienvenidos a Raptor pirateo del sistema de acceso del ascensor de lo contrario la Raptor Filatova no habría podido iniciarla así que ha pirateado el sistema y a todos estos desgraciados los pasaron por la quilla así que eso es Neptuno es bonito incluso alucinante arrebatador no me importaría pasar un tiempo ahí pero ni me imagino lo que puede estar pasando ahora mismo el camarada Sechenov te pidió que regresaras a Cheromei ¿cómo explicarás el retraso? madre mía, que muermo que es el Wante nos ocuparemos de eso primero hablemos con la doctora pero como intentes no quiere que hablemos con ella eh, el Wante es que yo creo que el Wante también es lo mismo de Sechenov que nos está hablando todo el rato con el Wante o el Wante también tiene su propia personalidad rollo rollo Skynet ¿no? como en como en Terminator al fin y por también tiene un pensamiento independiente y quiere hacer alguna cosa con nosotros ya veremos bueno, ahí está nuestra amiga en Lothar ¿qué estamos haciendo aquí? ¿qué quieres? escúchame P3 escúchame compartarlo vale ok vale vale eso es verdad eso es verdad vale 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 te sigo vale te sigo vale partida guardada pues creo que es un punto que lo vamos a dejar por aquí vale porque así el video no se me queda muy largo y a ver no sé si aquí habrá combate no parece que aquí sea zona de otro complejo ¿no? por decirlo así que tengamos que avanzar con enemigos y demás sino que esto parece va a ser más como ya entrando en historia para acabar el juego para ir ya a la recta final ¿no? con ella explicándonos lo que puede hacer el Chechenoff y demás así que creo que estaría guay dejarlo toda la explicación y demás en un video aparte ¿vale? así que vamos a cortar por aquí porque el juego es autoguardado y nada más ya muy cerquita del final yo creo que esto ya es un poco explicarnos cómo funciona el tema de de esto ¿no? de que aparte de los robots también puede controlar a la gente con el tema del control mental y todo eso y ya de ahí supongo que el jefe final será Chechenoff supongo no sé cómo cuál va a ser el desenlace pero bueno ya lo que es 100% seguro es que ya estamos muy muy cerca del final así que vamos a probarnos fuerte con lo que nos queda de misiles y de escopeta para los jefes que nos queden y ya entramos a la recta final pues nada nos despedimos con nuestra amiga con los brazos cruzados mirándonos de forma enfadada como siempre muchísimas gracias por por apoyar el canal por estar en los vídeos y nos vemos chao chao chau 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 Gracias.